Hola amigo, espaldilla de cerdo para la cochinita, ya sabes, la que siempre me preparas. Mira, te vamos a filmar. ¿Ya lo estás filmando? Sí, claro. Él es mi amigo que siempre nos atiende aquí en City Club. Van a ver qué buena carne me da, ¿eh? Ahorita nos vemos. Kilo 200. Kilo 200. Para 7 personas está más que sobra. Ahí está. Miren más qué belleza de cerdo, ¿eh? Esto hace dos minutos hacía oin oin. ¿Cuándo más le doy? ¿Un kilo o medio kilo? 350 gramos. 350 gramos. Sí, porque ya me dijo tu mujer que va también Oscar y va Charlie. La nalga izquierda del cerdo. Un trozo porque es importante para que le dé un buen sabor. Claro. Nos vemos en la cocina. Nos vemos en la cocina, Lico. Haz un kilo, por favor. Yo creo que hay kilo y medio, ¿eh? Por favor. No, 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 no. O sea, con esto ya tenemos las tortillas. ¿Cuánto es? 15. ¿No están buenos los limones o sí? No, pero ya llevé, yo ya tengo la naranja agria. La naranja agria para la cochinita. Cebolla morada. También, navanero. Hay dos tipos de cebolla, ¿no? Sí. Y la que se va a usar va a ser la morada. La manguerda para la manguerda. Ah. Ahí está. Es la cebolla que se le pone a la... Cochinita. No, no. Para hacer la salsa de habanero. Claro. ¿No tienes el más pequeño, de limón? A ver, coquilla no dice ni... No, pues es que es el tequilero, o sea, el gato buscando y yo ya te pego. Gracias. Vamos a marinar la cochinita. Y como te decía... Como te decía, Alicia, las naranjas tienen que ser agria, pero allá no vas a encontrar. Entonces, ya le dije a Lico, puede ser una naranja de estas más verdes, o si no, la dulce y la mezclas con limón. Eso ya lo sabe, eso ya lo sabe a Lico. Y entonces... Venga, ahí tenemos ya la carne, que está ahí. Tenemos que tener listo una olla express. Ve el habanero que nos vamos a reventar, ¿eh? Este es puro habanero picado en aceite de oliva, naranja agria, y le vamos a picar cebolla, que la va a picar a Lico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malo! También. La cebolla. Para que llore. Bueno, entonces vamos a... Como estas tienen una barbaridad de semilla, yo lo que hago es que se lo paso a Lico. Lico, aquí vas, es ir viendo exprimiendo. ¿Aquí con la mano? Sí. No tenemos exprimidor. ¿Cuál es la verdad? Sí, sí. ¿Ok? Perfecto. Bien. Fácil. ¡Qué ricura! La naranja de Veracruz, chico. ¡Ja, ja! Y así se quedan todas las... Mira, las semillas aquí, para que no estemos... Atrás de ti está la... Atrás de ti está la basura. ¿Ok? Clok, clok. Señora, adelante. Ahora, una gira. Y pues, todo está sucediendo el 14 de diciembre del 2008. Sí. Y con los badalupares todos andamos medio crudos. Sí, mucha fiesta en la posada, la guadalupana, eh. Es lo que te habíamos comentado, Ricardo, que era el puente Guadalupe Reyes. Es que ya empezó. Empieza el 12 de diciembre con la guadalupana y termina el 6 de enero con los reyes. O sea, oficialmente ya empezó el... Guadalupe Reyes, ¿no? Y como estos se van a la Argentina, nosotros nos vamos a pasar año nuevo a Madrid con Ana. ¡Eh! Así es. Pero el próximo año ya está listo, ¿eh? El próximo año yo voy a pasar navidades allá. Venga. Va. Navidad de Buenos Aires. Truene, llueve o relámpague, estaremos el próximo año pasando navidades con vosotros. ¡Va! ¡Ah! ¡Je, je, je, je! Pues... ¡Ay, qué bonito! Sería, sería más... Sería bueno. Claro. No, sería padrísimo, ¿no? ¡Ay, sí! Llega a las cabañas. Las cabañas, ¿no? ¡Rico! Y como es verano, ¿no? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Yo nunca he estado en una navidad en el verano. ¡Je, je, je, je! Sí, que eso es verdad. Me provoca una emoción. Curiosidad. Bueno. Pues mira, ven para acá que vamos a cortar aquí la carne. Acá, acá, acá. Desde aquí me alcanzo. Mira, aquí le vamos dando unos pequeños cortes mi querida Alicia para que penetre toda la magia todo el sabor de la península de Yucatán. De un lado o de otro. Ve, qué carne más hermosa, ¿eh? De verdad, está buenísima. ¡Gracias!